Muy buenos nakamas, quiero daros una gran noticia y es que vais a poder disfrutar de la opción de miembros del canal. Esto es gracias a todo el apoyo que me lleváis dando desde hace muchísimo tiempo y os lo agradezco un montón. Con los miembros del canal, podréis acceder a una serie de ventajas exclusivas para los mejores nakamas del canal, participar en encuestas privadas para elegir nuevos vídeos, tener vuestro nombre en la descripción de mis vídeos y utilizar un montón de emojis e insignias de One Piece. Esto no es obligatorio para seguidores del canal, hazlo solo si te apetece y quieres demostrar de alguna forma tu amor por el canal. Si no lo haces, yo te querría igual nakama. Muchísimas gracias. Un saludo nakamas.